Compañeras de Río Cuarto, os traigo un abrazo cariñoso de todas las mujeres argentinas, a todas las mujeres de Río Cuarto, y os traigo un abrazo de todas las mujeres que trabajan de nuestra patria, que tienen esperanzas en todos nosotros el movimiento femenino, porque saben que es el movimiento espiritual por excelencia y que cuidaremos el bienestar de nuestros hijos, de nuestros hogares y de nuestros padres, maridos y esposos. Por eso os digo, en este viaje que venimos a traer un saludo afectuoso a todos los cordobeses, os traigo un abrazo a las mujeres y les pido que el 7 de marzo hagan estar presente a todos los hombres de la patria para que sepan votar por la argentinidad, para que sepan... Para que sepan que votando por el peronismo, se está viajando cada vez nuestra argentina, para que sea más justa, socialmente y económicamente. Tal vez por la emoción que me embarga, no quiero más que dejarles un abrazo y no retenerme más la voz de nuestros jefes, de nuestro líder, el general Perón. Con profunda emoción también, pues la vista de este público numerosísimo cohíbe realmente, la primera dama argentina, doña María Velázquez de Perón, ha pronunciado breves, pero sentidas palabras. Y una vez más los micrófonos reciben la expresión popular, la auténtica expresión, la cabal expresión del pueblo, que pide que hable el trabajador número uno de la patria, el excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina, General Juan Perón. ¡Bravo! ¡Bravo! Amigos de Río Cuarto, ¡Bravo! Doy gracias a Dios por la infinita dicha que me ofrece en este magnífico panorama popular, donde veo a nuestras mujeres, a nuestros soldados, a nuestros sacerdotes y a nuestro pueblo, mezclados, formando una ciudadanía que es la que aspiro para el porvenir de la patria. ¡Llega, Llega! ¡Llega! 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 He querido... ¡Hle querido! He querido llegar hasta esta vieja, histórica y magnífica ciudad de Río Cuarto para ver en los rostros curtidos de los que están elaborando la grandeza y la felicidad de la patria el pedido que todos los argentinos hacemos para que la providencia pueda ofrecernos en el futuro van comunados todos los argentinos luchar por esa grandeza y por esa felicidad sin mentiras, sin escarnios, con realidad y con verdadero sacrificio que es la única escuela que cría la grandeza de la nación señores señores hace casi dos años que empuñáramos el timón de esta maravillosa nave que es la Argentina varias reformas han caído sobre las poblaciones urbanas y rurales de la nación de la reforma social vosotros sois testigos como yo hemos dignificado el trabajo hemos elevado la cultura social de la nación y hemos humanizado el capital tres objetivos que nos hemos propuesto y que en marcha de su consecución no hemos de ceder un solo paso en el porvenir de nuestro gobierno melón 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 ¡En lo económico hemos conseguido realizar la economía libre de nuestro país! ¡Hemos jurado la independencia económica y la hemos conseguido de toda otra fuerza de la tierra! ¡Hemos extirpado y para siempre la explotación de los consorcios capitalistas extranjeros! ¡Los ferrocarriles son argentinos! ¡El gas es argentino! ¡Los teléfonos son argentinos! ¡Y paulatinamente hemos de hacer que todos los servicios públicos sean argentinos! ¡En lo internacional hemos impuesto al mundo de que somos un pueblo respetuoso! ¡Pero que deberán ellos respetarnos de la misma manera! ¡Dijimos que haríamos una Argentina económicamente independiente y políticamente soberana! ¡Y lo hemos conseguido frente a todos los obstáculos y frente a todas las adversidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señores, podríamos seguir enumerando la larga serie de obras que se realizan. he venido precisamente a Córdoba a inaugurar en San Francisco el acueducto más grande de Sudamérica y que dará agua a más de 34 pueblos de la provincia agradezco la presencia de todos ustedes en esta plaza que me permite la inmensa satisfacción de poderles saludar personalmente este pequeño descanso de cinco días que me tomo por primera vez desde que estoy en el gobierno lo he querido dedicar a pasear por estas hermosas tierras de Córdoba para para que con el paseo pueda formarme una impresión personal de cómo está la provincia uniendo así lo útil a lo agradable y revando para Buenos Aires esa impresión que permita al gobierno nacional incidir con obras que sean de beneficio público y para la población especialmente trabajadora de la provincia señores quiero agregar finalmente Señoras y señores, lamento, por favor señores un poco de silencio, lamento señores que la falla de los micrófonos no me haya permitido hacer una exposición más detallada, sin embargo, quede con ustedes un abrazo fraterno que dejo para todos, pensando que cuando yo veo no olvido jamás y cuando siento soy de los hombres que saben morir por una idea si es preciso. ¡Lamento! 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 Agradezco a la Confederación General del Trabajo en sus amables palabras. ¿Saben bien los trabajadores argentinos cuál ha sido mi dedicación y mi cariño por su causa y por ellos mismos? ¡Lleven ustedes a todos los compañeros que se sacrifican y luchan diariamente por su trabajo que es el trabajo de la Nación! ¡Lleven con mi saludo el abrazo cariñoso y de hermano que dejo para todos ellos! ¡Lleven! 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 ¡ del Estado, lo que se preveía desde temprano ocurrido. Ya está el pueblo aquí, estrechando filas al pie del palco oficial. Ahora están todos juntos al jefe de Estado, que cordial el ademán levanta los brazos en alto, como si quisiera abarcarlos a todos con ese gesto, agradeciendo vivamente el homenaje que se le hace objeto. En este momento están bajando el palco oficial, el excelentísimo señor Presidente de la Nación, mi esposa, Aníbal Duarte de Perón, recibiendo de esa manera mis saludos al Bernal y después de Río Cuarto. Río Cuarto ha tributado ciertamente al mandatario de la Nación, su señora esposa, y los integrantes de la comitiva, un homenaje que ha superado todo cálculo, por cierto. Aquí están confundidas todas las clases sociales en un mismo sentimiento exteriorizado una y cien veces de adhesión sin límites hacia el jefe de Estado y la obra de sus secretarios, de los hombres del gobierno, que gobiernan en Buenos Aires, sí, pero para todo el país. Y ya dificultosamente, así como a la llegada, se abren pasos entre las filas populares, el presidente de la Nación, su señora esposa, el gobernador, el jefe de la Casa Militar y las demás autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Y el pueblo una vez más constituye filas, esta vez más ordenadamente, con sus carteles, con sus leyendas, con sus banderas, agitando los brazos, agitando pañuelos, expresando a viva voz, su cordial entusiasmo, la adhesión que no conoce de frontera. Hemos debido luchar ciertamente con múltiples dificultades para recoger la palabra del jefe de Estado, pues una y cien veces el pueblo que se ha llegado hasta estos lugares ha pasado sobre los cables microfónicos y digamos que más allá, en distintos sectores de la plaza, dado que numerosos muchachones se han llegado a los árboles, se vio entorpecir en algunos momentos la red de parlantes que había sido colocada previamente, para que la palabra del jefe de la nación se...